En el día de hoy me paso a Minecraft, pero los diamantes son youtubers Cada diamante tendrá sus propias habilidades con las que podré pasarme al juego y llegar hasta la dragona ¿Podré derrotarla con ayuda de los diamantes? Así que bueno chicos, nos encontramos aquí en mi mundo, soy Rival Así que voy a agarrar un poquito de madera por aquí Hacemos una mesita de crafteo La coloco Y por aquí, como veis, ya tenemos los diamantes de youtubers Tenemos por ejemplo el diamante de Bobicraft El diamante de WeMario El diamante de Arcel Y ahí está diamante de MrBeast El primer diamante que quiero hacer va a ser el diamante de Bobicraft Así que necesitaré un poco de piedra, filetes y además uno de hierro Así que voy a hacerme por aquí una espadita Y bueno Eugenia, ya sabes lo que te toca Ahora voy a agarrar un poquito de piedra Y como necesitamos hierro, vámonos a una aldea Y bueno Golem, sí, ha llegado tu hora Así que con todo esto, creo que ya tenemos los materiales suficientes para hacer el diamante de Bobicraft Hola Dano, con tres diamantes de Bobicraft podrás hacer un pico único Wow, wow Vale, pues como veis por aquí tenemos el diamante de Bobicraft Y me dice que con tres diamantes de esto podría hacer un pico Vale, es verdad Pico de Bobicraft Vale, como veis, para esto necesito los tres diamantes que ya me han dicho y dos palos Así que voy a hacer por aquí un diamante Y voy a hacer por aquí otro diamante Y si ahora coloco por aquí el crafteo y hacemos así Tenemos el pico de Bobicraft Pico de Bobicraft Pico picazo ¿What? Vale chicos, como veis, tengo literalmente a Bobicraft en mi mano Madre mía, pero esto se ve increíble Vale, y a ver, esto se supone que es un pico Tampoco era muy difícil saberlo, la verdad Este es tonto Así que a ver, si pico hacia abajo ¿Qué? Vale chicos, esto parece que pica un área enorme de bloques O sea, que ahora pudo hacer boquitos enormes Pudo ser minero y poner el pico en el hierro Y con esto, si no me equivoco, podré llegar a la última capa Así que ahora quiero ver cuál sería el siguiente diamante Y a ver, por aquí tenemos varios Pero creo que me voy a quedar con el diamante de Mycrack Vale, para el diamante de Mycrack, como veis, ya necesitamos mucho hierro Y un diamante en el medio Madre mía, Mike, como te gusta el diamantito Así que ahora voy a volver a la mina Así que voy a agarrar por aquí un poquito de hierro Y ya por aquí tenemos los diamantes Vale chicos, y me están rodeando un montón de enemigos Corre Daniel, corre, vale chicos, me voy Eso ha estado cerca Así que voy a cocinar ya el hierrito por aquí Y si no me equivoco, el diamante de Mycrack se haría tal que así Y lo agarramos, loco, loco Mycrack, diamantito, diamantito ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Están lloviendo diamantes del cielo! Y está habiendo una lluvia de diamante en mi cara Mira Roberto, te estoy volviendo millonario ¡Alégrate! Ah bueno, máster Además estoy brillando, soy como un Super Saiyan De verdad, muchas gracias Mycrack Ahora me he vuelto millonario gracias a ti Así que venga, te doy un beso Así que voy a ser listo y voy a aprovechar por aquí Para hacerme mi armadura de diamante Y bueno, quedan todavía bastantes diamantes Así que ¿qué tal si hacemos el diamante de Spring? Vale, para el diamante de Spring necesitamos cristal Y además polvo de redstone ¡Qué poca humildad! Hola, busco redstone Hola amigo, ¿tiene usted redstone? Vale, por aquí ya he encontrado un poquito de redstone Y ahora que ya tengo redstone Vámonos a una playa Voy a usar el pico de Wobbycraft para agarrar un poco de arena ¿What? Eh, vale, no sé por qué Pero acabo de encontrar un cofre Vale, no sé por qué hay frascos con miel y un casco en el medio Suscríbete y consigues novia Vale, o sea que las personas que estén viendo este vídeo y se suscriban Conseguirán novia o novio Así que voy a hacer ya por aquí el cristal Así que con esto ya podemos agarrar el diamante de Spring ¿Qué onda gente? Hoy no hay humildad ¿Cómo que hoy no hay humildad? ¿Qué? Vale chicos, acaba de aparecer un teléfono móvil en mi mano iPhone 13 Pues agárramla que me crezca Vale, pues tenemos este móvil que no sé muy bien para lo que sirve A ver, le doy, clico ¿Qué? Me acaba de dar super salto, prisa minera y luminiscencia Vale, es verdad, estoy brillando A ver, le voy a dar un clic ¡No! ¡Fuerza 5! ¡Madre mía! Vale, y si le doy muchas veces ¡Madre del amor hermoso! ¡Ah chicos! ¡Qué humilde ha sido Spring! Así sí Así que ahora quiero desbloquear un nuevo diamante Y vale, tenemos por aquí el diamante de mi queridísimo Arsel Para ello necesitaremos un poco de paja Y también cañas de azúcar ¡Qué chico tan dulce! Agarramos caña por aquí Agarramos las pajas de Roberto Y ya con esto podemos obtener el diamante de Arsel Parece que alguien ha desayunado circo Vale, pues le doy clic a esto No pasa nada Vale, pero estoy escuchando al... Vale, acaba de aparecer un portal al Nether Bueno, pues nada chicos Tendré que meterme Que sea lo que Dano quiera ¿Hola? ¡Dano! ¡Dano! ¡Dano, que hay lava! ¡Sáblame, sáblame! ¡Arriba, arriba! ¡Ah, que hay lava! ¡Que hay lava! ¿Qué hago, que hago? ¿Ahí atrás tienes una palanca o algo? ¿Una palanca? ¿No sé qué pone? Pone, si me pulsa se exploto ¡Pulsa, pulsa, pulsa que me muero! ¡Dano, por favor, a la vez! Eh, vale, yo lo pulso, pero dice que explota ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que me muero! ¡Fuera! Pero, pero, vale, yo ya le... Eh... Bueno, creo que será mejor que volvamos, eh Eh, hasta el aproximarse Eh... La verdad que eso ha sido bastante turbio Así que ahora quiero ver cuál es el siguiente diamante Y tenemos por aquí, por ejemplo El diamante de Trollero, tutos Vale, para esto necesitaremos 5 barras de pan Y 4 esmeraldas Parece que tendré que robarle de nuevo a Roberto Así que voy a tradear esmeraldas con Roberto Y ahora que ya tenemos las esmeraldas Voy a hacer un poquito de pan Y con esto ya podemos agarrar el diamante de Trollero ¿Qué está pasando? ¡Cállate! El diamante de Mycrack hacía lluvia de diamantes Y el diamante de Trollero está haciendo lluvia de panes Mira, Roberto, ¿te quejabas de que te robaba la paja? Pues toma Paga infinito, para ti Se ha quedado bonita la aldea Te amo, mi vida Y ahora quiero ver cuál es el siguiente diamante Tenemos por aquí el diamante de WeMario Vale, para el diamante de Mario necesitaremos una pepita de gas Pepitas de oro Y Netherrack Así que chicos, es hora de ir al Nether Así que me fui en búsqueda de un nuevo portal al Nether Para así conseguir los materiales de WeMario Así que bueno chicos, ya nos encontramos por aquí Y a ver, el primer material que necesitamos es la Netherrack También necesitamos pepitas de oro Y ahora necesito un gas Vale chicos, por allí ya veo uno Hola, buenos días Así que voy a usar el iPhone de Spring para atacar al gas Así que señor gas, sé feliz en el otro mundo Agarramos por aquí la pepita Y creo que ya con esto podemos conseguir el diamante de WeMario Diamante de WeMario El ranas A veces construyo casas y a veces me convierto en rana Pues este diamante no me ha dado nada Tampoco es que me haya pasado algo A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Toke, clicar? ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Se han convertido en ranas A ver, voy a probar de nuevo Hola amigo, ¿qué tal estás? Mira, te doy un golpe amistoso ¡Pero ya ha pasado! Así que ahora que estoy aquí voy a ver cuál es el siguiente diamante Y a ver, tenemos por aquí, por ejemplo El diamante de Mr. Beast Vale, para esto necesitaremos varas de Blaze Netherrack Y una calavera de Wither Mr. Beast, no podías hacerlo más difícil, ¿verdad? Así que a ver, necesito una calavera de Wither Skeleton Cosa que es extremadamente difícil Imposible Vale chicos, no sé cómo lo acabo de hacer Pero he matado solamente a un Wither Skeleton Y ya me ha dado la cabeza Y bueno, ahora toca matar a los Blazes Así que bueno chicos, con esto ya tenemos un total de Trece varitas de Blaze Y a ti te convierto en rana Así que con esto ya podemos hacer por aquí El diamante de Mr. Beast Diamante de Mr. Beast El primero en suscribirse ganará 10.000 dólares Y a ver, este diamante si lo pongo en la mano ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vale, o sea, si lo pongo en la mano Como veis, el suelo se convierte en distintos materiales A ver, ¿puedo agarrar esta nederita? Sí que puedo Esto me ha dado una idea Así que tres, dos, uno ¡Pam! Estoy listo para la batalla Así que bueno, ahora que soy el rey del neder Estoy en full nederita Y puedo convertir a todos en ranas Vamos a ver cuál sería el siguiente diamante Vale, y tenemos por aquí el diamante de Poppercraft Esto ya es difícil porque necesitaremos Ojos de Ender, piedra luminosa Y un nexo de reaparición ¿Qué? Vale, para el nexo necesitaremos Obsidiana Llorosa y piedra luminosa Así que bueno chicos, manos a la obra Me he metido a esta bastión Porque normalmente aquí en esta zona Aparte de haber un montón de oro Suele haber un cofre En el que pueda haber obsidiana llorosa Así que tres, dos, uno Vale, tenemos por aquí ocho bloques de obsidiana llorosa Me sirve Y ahora voy a hacer el nexo de reaparición Y ahora si mis fallos no calculan Podemos obtener el diamante de Poppercraft Coloca mi diamante y alucinarás Así que voy a probarlo fuera del bastión Yo no sé si tengo que hacer algo Si hacer algún conjuro Pero es que literal ¿Qué? Vale chicos, Poppercraft me ha dado el portal al neder Así que bueno chicos, vamos allá El salto de tibre Así que bueno, como vi ya estamos en el neder Pero todavía nos quedan un par de diamantes Y el primer diamante que nos queda es el diamante de Invictor Vale, para ello necesitaremos piedra de Lend, obsidiana Y un cristal de Lend Así que voy a hacer por aquí un poquito de cristal Voy a hacer por aquí el ender cristal Hola dragona, ¿cómo estás hoy? Y chicos, creo que con esto ya podemos agarrar el diamante de Invictor Junto a mis diamantes para obtener la espada del rey Vale, pues como veis tenemos un total de dos diamantes de Invictor Así que a ver, si ponemos esto por aquí Coloco un diamante y luego el otro Espada de Invictor Vale, o sea que ahora tenemos esta espada Y a ver ¿What? Vale chicos, como veis al atacar a un mob con esta espada Aparece un rayo Así que vamos a romper todos los cristales Así que dragona, prepárate Dragona, sé feliz en el otro mundo Vale, pero antes de matar a la dragona Me acabo de acordar de algo Y es que por aquí tenemos el diamante de Dano MC Solo necesitamos palos y un diamante Así que lo agarro por aquí Lo coloco Dano MC Tu fuerza está en los que más quieres Vale, no sé ¿Qué? No me digas que esto es lo que creo que es Chicos, acaba de aparecer Mi gata Goku en el juego Encuentra las siete diferencias Y como veis, Goku me ha dado Velocidad 3, fuerza 3 Y regeneración 3 Infinitas Así que dragona Ahora sí que sí Esta no la cuentas Así que dragona Sé feliz en el otro mundo Uy, creo que me muero Creo que me muero Debeso ¡Gracias!